Y aparece nuevamente en el capítulo 10 El hombre de la máscara Ya que leo mentalmente estas cosas No lo leo completo, no leo los párrafos completos Pero lo leo rápido mentalmente Acá estoy con la otra historia Saliendo de lámina Acá como es que es un capítulo del compadre antiguo Es que es éste Y no es el compadre antiguo El hombre en la máscara Es él ¡Mi padre! ¿Por qué me está protegiendo? ¿Qué está intentando decirme? Es cierto que debería estar todo más oscuro Pero... Permítanme un rato una cosa ¡Ya! Seguimos en esta maravilla ¿Qué diablos? Un cadáver Esa es como un zombi Acá como que no se puede abrir No se puede abrir No se puede abrir No hagas de poco, compadre Descansa en paz, compadre ¡Uh! No se puede abrir Sin nada P Значит me voy a arruinar Seguimos en mi capítulo Un poco No, no se puede abrir No, no se puede abrir No se puede abrir Sin nada No, 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 no. Tal vez el pantano está de la casa de marias, mira, ahora tengo un pantano. Ahora no sé por qué, me tinca que algo me hace. La verdad es que tengo tanto eso que no necesito viar No, ¿qué? ¿no puedo acertar? Vamos, vamos a no nos va a escopar Vamos a ver Vamos a verloj con la derecha No hay agua, mejor me quedo. Pero como voy a ver? No nos provocan un parito, y no mi manito. No hay agua, mejor me quedo. No hay agua, mejor me quedo. Mira. Unas velitas Unas velitas compadre Unas velitas compadre Está sucediendo de nuevo Puedo escuchar a alguien que no está aquí Debe ser la mujer que escribió al detective Maria No se abre, ¿eh? No se abre, ¿eh? No se abre, ¿eh? Parece que hay algo en el agua Algo grande Debería estar aquí Un parrón de movimiento Tengo que ir por allá, ¿no? No, ¿no? No, ¿no? Ya Ah, me va a pillar Ya 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 Ya, apenas toque el agua Algo grande No me va a pillar Tengo que ir por allá Por allá Por allá Sonda, sonda, sonda NUVA No tengo intercambio de... Debería ser Maria ¿Y ahí ya? Tengo que ir por allá Tengo que ir por allá Tengo que ir por allá Tengo la marcha Tengo que ir por allá Tengo que ir por allá Hacer la marcha Tengo que ir por allá No hay que ir por allá como que se unieron la pena es que este allá mira, no es tan rápido o no es tan rápido hay que hay que distraer de donde hay que ir para, por ahí claro, va a estar ahí entonces, lo que hay que hacer acá es lanzarla, pero como a la mierda, como para allá será mejor para allá o para allá por si traspasa las cosas, a ver ya, bien ya, acá no sé a dónde hay que ir yo creo que para allá van a estar los faros vaya, vaya va a estar los faros ¿Vale? 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 ¡Anda para allá! ¡Anda para allá! ¡Anda para allá! ¡Corre! ¡Cállate! ¡Uuu! ¿Cómo que justo? No. ¡U§ Even the riverine wouldn't believe me said I lied, O Glaude, o I, the cheap-stated herder. He cursed me and banished me from the paris. Nor do ye know I ain't lyed and you know the old man gave me no time when my husband got killed in the mine. O, Lord! May that old bastard in all of his him curse forever more. Está un poco enojada, ¿no? Aquí no hay nada. Todo bien. No pasa nada, pero obviamente es por acá. F. Vamos a hablar con ella. Ella huele las velitas. ¡Ponche tu madre! Está, sale como una manita. Ah, por la vela. ¡Ponfa! Están penas de copadre. Es muy probable, no sé por qué, no hay que pintar. Que nos van a botar. Estoy explorando. Fue de copadre. Ajá. Buen pantano, bro. En volar hay algo abajo, como que me llama la atención. Son, son como dos rudas, pero una vez a uno muere, no sé. O sea, cae y muere, muere y cae. Me agaché un poco, pari. Pero es un poco más fácil. La casa quema ¿Ya? No, como nadie puede arrojar Estamos cortando Corro, 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 corro Como que nunca había la buena De acá, la verdad es que hay que tirar la bala a su posición Podemos correr para allá, así que Tendría que hacer una vuelta para allá Y hop La comadre La estructura A todos barriles, hasta referencia de recién el corro No podemos romperlo No nos incorpora Cuenta... Coxa C gjorde Oh, la mamala se cayó, vaya Corre, uno, dos Oh, oíse abdominal y me olió Oh, esto que vale Uh, la hueá huele Era como un perrito Un perrito fantasma O más Un perrito fantasma Un perrito fantasma Ah, ya Tengo que encerrarlo Tengo que encerrarlo Mmm, no No No, no debería No puedo morir No No A ver, como podríamos hacerlo ¿Por qué? ¿Te vengo acá? Debería cerrarla ahí, por Piso en la mano Es que eso me voy a... Voy allá Tienen que haber entrado allá A ver Llega hasta ahí No No, no, no No, no Tiene que ser como por allá No, no No sé cómo es por ahí No puedo. Me casi toco. Tiene que haber una forma que llegue para allá. No puedo. Y llega, vaya. Con bola en este lado se desplaza. No puedo. Pero, ¿no lo traspasas o si? ¿Sabes que eso es mi duda, mano? A ver. No sé si es. Un cartón, vamos a ver. A ver si ahora viro ahí. Está ahí. Vamos a ir a ver ahora. Vamos a ir. Mejor tiene que estar simultáneamente. Vamos a ir. A lo mejor. Vamos a ir. Y lo raspasas. A ver si lo chunto. ¡Vos me quedes en piedra! Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Qué es este, po? Vamos a ver. La esponera. Vamos a ir. Algo que llegue para allá. Esa es la hora. A ver si va a sonar. Ven aquí. Ven aquí. Vamos a ir. Tenemos que agarrarlo. Hay que haber algo. Mira acá No Puedo morir? Muere Oh mi futuro Veamos Quizá me falta hacer algo Y sé que hay que encerrarlo Entonces lo mejor sería Oh por favor Ahí puedo Ya, hay pauneras más rocas ¿Qué puede ser? ¿Cómo lo podemos hacer? Al menos que yo tenga que entrar ahí Pero no creo Si No creo No lo creo No lo veo No lo veo Ahora... ¿Qué puedo culiar? ¿Por qué no me va a fumar? Acá ¿Pero cachar? ¿Cómo se pasa? No lo veo 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 Se lija Me muelo Pero aquí baja los cuatro ¿A dónde está el cielo aquí? Hay ochenta Ocho Fuuu Oho, whiz ¿Cómo se le ocurre? ¿Llegamos a la casa quemada? Vamos a verte una casa quemada 100% por aquí Guay Por allá no hay nada Va a perder, ah Acá hay que como saltar y agacharse Pero este agachar como que se mantiene ¡No! El antiguo método de parkour Eh, yo vine por acá Me encuentro la manivela No, está la manivela No hay ninguna No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Voy a volar No, no. Parkour? 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 No, contigo. Parkour? Broom Beach? Ah, que es un freno. No, no, no. La ramita, eh? Vamos a usar un... uno de estos. Tengo caleta, boom. Tengo aquí. Puedo darme la vuelta. Juego 30 veces, sin agarrar a nadie. Me lo doy vuelta igual. Creo que este jugaba más oscuro. Igual he tenido varias configuraciones de la imagen del PC igual. Ya, para más remate, el nuevo OBS me lo daba más fuerte. No, no, no. No. Tengo que ir. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Está construyendo todo! ¡Infeciliada! Tiene cualquier fuerza. ¡No puedo ver! ¡Fuera! ¡No! ¡Aboríche! ¡Vamos por allá, ¿no? ¡No! 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 Atrapme, atrapme atrapme Mira esta vas a caer, seguro eso me agrada eso agua no, vamos por acá no mira largo el pantano apureado y luces que bajan los fotogramas no, 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 no ya, 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 ya la ya, 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 ya bueno, ok, pues estoy olhos'? ¡Vamos! 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 Me deja ver bien ¿Qué? ¿Sí? ¿Quién es el rey que está pasando? ¿Quién es el rey que está aquí? ¿Es la buena que nos quiere matar? Quizás, pues compadre. ¡Lamentable! Nada que hacer. ¡Norrisita! Un lugar bastante grande. Vamos a ir para allá primero. Este es un cementerio. Y todo excelente. 30 cuadros. Perfecto. Todo bien, todo bien. Este es un Real Cuarro, es un loquillo. Tendría otro combate a Lutum. Lo extraño. Están estos combates a Lutum. ¡Pozo! 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 ¡Buena, compadre! No. Voy a abrir un juego lineal, parece que no lineal. Es un poco cristiana la mujer. Y gran casa, ¿por qué tiene tantos elementos bíblicos? Bueno, hay que correr. Oh, mi Dios mío. Oh, mi Dios mío. Oh, mi Dios mío. Oh, la juguera fuerte. Uh, me mató. ¡Ah, mi Dios mío! Antes de irse, me debería buscar un registro. María podría dejar notar sobre los eventos de la antigüedad. Solo necesito asegurarse de que no me vea. Lord, ¡embrá la alma! ¡Mirad la alma! ¡Mirad la alma! Lord, ¡embrá la alma! Pues está que estoy en el segundo piso, ¿por qué está en el primero? No voy a tener que buscar en todo el lado. Lord, Thou knowst what they have done. Lord, they are evil. Lord, give me salvation from their evil. ¿Es muy cristiana? Un rosario, alguien lo ha roto. No lo ha roto. No hay niña. No hay niña. Oye, no hay niña. Oye, no hay niña. No hay niña. No hay niña. No hay niña. Y un cojín. Un inca. Y un trángulo. Mira. Wow. Algo de padre y madre, ¿eh? No, 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 no. ¿Pero qué? La puerta está cerrada. No puedo cerrar la puerta. La puerta siempre tiene la clave en ella. Está la llave que no la veo. Y me tengo que enfrentar a un fantasma. Ya. You thought I wouldn't know. That I'm just a fly and all witch and no one would believe me. No sé, no sé, porque sé que están aquí, pero sé que es una cosa, y no es una cosa porque estoy aquí y puedo verlos todos. No, no sé, pero yo no sé, no tengo la culpa, yo soy más petit. Acá parte de la... Vale. Bueno, como cresta, le toco la... Voy a ver. No, son muy preciosos. Por favor. Está bueno. Vamos a hacer la aquí, por favor. No sé, no sé. ¿Te aparece por acá? ¡Oh, que la quito! Mira. Oh, no. Oh, pero no. Ya, de nuevo. ¿Va a ocultarte? No sé por qué. No van a aparecer como afecto mío, güey. Pasa, pasa, pasa. La tengo que quitar. Venga por acá. Quiero ver su patrón de movimiento. A ver. Ya. 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 Lo que hagas debería devolverse, ¿no? Se agachó con el parón de movimiento. Se devuelve de cago. Y ahí va a salir de acá. Ya. Señor, Señor, Señor. Te pregunto. Te pregunto. ¡Dame la salvación! Vamos a ver una vieja de niepo acá. Como esté por acá. Vamos a verte por acá. Mira a ver si hubo una luz. Acá me escondo acá. Acá. Bueno, si asome la luz acá, me escondo acá. Vamos a ver si funciona. Te pregunto. Te pregunto. ¡Dame salvación! Debería venir pronto. ¡Atento! ¡A ver! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver... ¡A ver... ¡Buenas compadres, le decimos! Este es el camino, pero lo debería buscar y encontrar las notas restantes antes de entrar. ¡Suscríbete! Oh, 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 oh. No. Lord, take their souls, take our life and meet them all in their lives. They sound like that. Lord, take their souls. ¿Dónde está la vieja? No la veo ¿Qué pasa por acá? Y vamos a registrar una habitación ¿Qué me falta? ¡Ay, ay, ay! ¡Está tenso! Pero está bueno, compadre Vamos a ver con tu canal ¡Jagulia! ¡La perra! ¡Mío! ¡Voy a ver allá nomás! ¡Voy a ver allá nomás! ¡Voy a ver allá! I know what I know, and I know what I know, and I've been around this house many, many times, and I can see that they're never ever, and they don't even know. Vaya. Creo que no queda. Ah, bueno. Si no, me ha faltado Roma. ¿Dónde estará? Ni de coña. Déjenme irme. Ya, pero bueno. Ah, ¿qué más me falta? Joder, hay que seguir repitando. No, no, no. ¿Qué mal, Marta? ¿Qué mal, Marta? No me van a hacer nada con eso. ¡Sélolo! ¡Sélolo! ¡A ver! ¡La oligárquica ató a la mierda! ¡Déjame salvación por su maldad! ¡Por que sabes de lo que han hecho! ¡Alejé sus espíritas! 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 ¿Es como que este es obligoso vos? ¿Espera un vos? ¡Alejé sus espíritas! ¡Alejé sus espíritas! ¡Alejé sus espíritas! ¡Buenos, vamos a abrir la sexta! ¡Vámonos! 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 ¡Alejé sus espíritas! ¡Vámonos! ¡Esto es solo una casa de abatado! ¡Alejé sus espíritas! ¡Dónde lo que pasó aquí! ¡Ese es malo! Esa mujer ha estado muerta durante mucho tiempo. Y no se resta hasta que me matara. Tengo que salir de aquí lo rápido que pueda. No estoy seguro aquí. Tengo que salir de este maldito aguantado. ¡Adiós! 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 ¡Vamos allá! ¡Adiós! ¡Adiós! El detective fue malo, fue él quien mató el demonio mismo ¿Qué me dijo? donde sea violencia y tragedia, hay tú ¡Puede! ¡Puede! ¿Me escuchas? El hombre le dijo a la boca El hombre le dijo a la boca El hombre le dijo a la boca y de nada me lo dijo Está sincara la cosa ¿No lo puedo agarrar? Mira Bueno, para que lo agarre ¡Galeta, guay! ¿Y la vieja? ¡Au! ¡Cortan la boca vieja! ¿Quién eres, por Dios? Tiene buen sombrero, sí Si no era mi padre ¿Entonces quién? ¿Por qué lo hizo? ¿Quién es? ¿Por qué lo suicidó y suicidó? ¿Qué tiene que ver conmigo y mi familia? ¿Quién se esconde detrás de esa masca? ¡Esta vez! ¿Quién no lo dejó de salir? Bueno, ¿vos te tachatulas o no? ¿Quién no lo dejó de salir? ¿Quién no lo dejó de salir? ¿Quién no lo dejó de salir? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Quién no lo dejó de salir? ¡Adiós! ¡Adiós!